Saludos de las Furtadistas 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 está Santiago creo que con amigos y me parece que te vi ahí sí, ahí actúa Santi Magriños amigazo, actorazo fui a ver una vez esa obra y seguramente nos cruzamos ahí, yo creo con respecto a lo que decís, están buenísimas las preguntas son genios creo que hay un vínculo amoroso ahí entre los dos personajes entre Morcilla y Fiorella puede ser que haya algo de, no sé si es conveniencia digamos, se acompañan se contienen y son compañeros de andanzas, de aventuras me parece que entraron con un vínculo que se desarrolló muchísimo en la segunda temporada y yo creo, yo elijo creer en el amor Nechi23 dice, ¿le costó el papel de Fiorella? ¿cómo se sintió? ¿hay en un lugar donde tiene una historia increíble? bueno, esa no lo entiendo mucho ¿cómo se lleva con los chicos del elenco? la primera ¿cómo dice? ¿le costó el papel Fiorella? a ver, sí, hay a ver, oh, no sé qué contestar si me costó te costó hacerlo hay algo de confianza que creo que tiene que haber en el trabajo, en las personas hagas lo que hagas digamos hay algo también en la actuación creo muy conectado con el disfrute hay algo que muy del inicio, ¿no es cierto? yo me acuerdo cuando mi mamá me llevaba al teatro a ver obras de Hugo Midón por ejemplo, Vivitos y Coleando o Brones yo también lo vi hay algo muy vinculado viste lo que es te habría canales digamos de emoción muy grandes entonces actuar o también ser un espectador digamos comprometido que te cope ver cosas que te cope laburar actúando implica muchas cosas de la sensibilidad entonces de repente y también muchas cosas de la confianza ¿no es cierto? me parece que o sea, yo creo mucho también en la formación ¿no es cierto? en estudiar o sea yo estudié en la EMAD y en talleres por fuera la EMAD es la Escuela Metropolitana de Arte Dramático creo que te da un contexto piola para saber dónde moverte para saber cómo cuidar el cuerpo cómo cuidar la voz cómo cuidar la emoción digamos es recrear algo es crear algo o sea si bien hay una implicancia de lo emocional también hay un marco que te contiene entonces si me costó ¿no? no sé confié mucho en mis compañeros en los directores y y el vínculo con los compañeros es re lindo es buenísimo creo que aprendes un montón con cada encuentro al principio quizás cuando empezamos a grabar me sentía un toque más como como tanteando digamos el terreno ¿no es cierto? como en un punto más visitante y después cuando fueron pasando los días y afianzando los vínculos me fui sintiendo muy bien y creo que eso es lo lindo y lo rico de la posibilidad de desarrollar un personaje a lo largo del tiempo vas ganando confianza con la gente de vestuario que son lo más de maquillaje de producción de actuación de dirección entonces al generarse esa familia permite muchísimo más el humor permite muchísimo más la emoción permite muchísimo más proponer como actor como actriz está buenísimo Racing Conora 2003 una pregunta ¿dónde dejan a la gatita Gilda cuando están en pleno motín y si Morcilla no hubiera tranquilizado al sapo cuando estaba por matar a tu personaje ¿qué hacían con la gatita si no estabas vos? ¡Wow! ¡Pará! ¿Cómo se llama? Racing Conora 2003 me parece que la gatita la tenés vos Racing Conora ¿te la llevaste vos? no creo que la dejamos bien cuidada yo creo que ella es un poco la reina de los pabellones ¿no es cierto? me encanta que haya puesto Gilda porque lo sugerí yo una vez en alguna historia de Instagram y creo que lo tomo y me parece que yo soy Gilda me parece que sí que es lo más la diosa de la cumbia y me parece un muy buen nombre para una gata Hernán Torres 01 soy Hernán Torres ¿alguna vez estuvo Fiorella con la Sub 21? y después ¿cómo lo pasaron a los pabellones? bueno ahí un poco lo que hablábamos antes me parece que estaría buenísimo desarrollar más el vínculo entre los integrantes de la Sub 21 y Fiorella y Morcilla estaría buenísimo Lau Brasi dice ¿vas a volver con el Morcilla? Morcilla puso de ellas una genia siempre se vuelve al primer amor o se modifica pero o se modifica pero siempre se vuelve Héctor Ledes ¿te gustó el papel que hiciste? sí me encantó me encantó Seba Villalba ¿qué expectativas tenés para la tercera temporada? Fiorella ¿actuás en ella? ¿vengas la muerte de Morcilla? creemos que es entre la 12 queremos que nos queda ahí nos queda como pendiente va a estar vivo Morcilla y ¿qué más? ¿qué más decía? ¿actuás en ella? ¿qué expectativas? ¿vengarías la muerte de Morcilla? por supuesto pero es posterior o sea me parece que lo que vamos a hacer queremos que sea entre medio así que Morcilla está vivo y expectativas y poder poder indagar en escenas en escenas que estén buenísimas o sea de acción también de emoción encuentros encuentros piola entre personajes seguir desarrollando y creciendo ahí Santi Nico ¿cómo reaccionaría tu personaje si se da cuenta de la muerte de Morcilla? Tragedia o sea tragedia total y sí como decía el amigo o la amiga de antes Santi Nico Santi sí venganza total algo muy me imagino algo muy muy pasional y carnal tipo Romeo y Julieta pero ahí Romeo y Romeo tal cual MRC310 Fiorella ¿para cuándo las bendiciones con Morcilla? ¿o solo le haces petitorios? en el marginal 4 dice ¿cómo dice? está hablando de la decera que vimos petitorio tuve lento en el marginal 4 tienen que estar con los guachines corriendo por la villa dice pero por supuesto que se venga que se venga los guachines Mario Fianaca dice ¿qué pasó con Fiorella en la primera temporada? ¿Pastor lo dejó toda la serie en cama? ¿se murió? no se fue a recuperar al hospital a empezar de nuevo y a planear nuevos quilombos Valesiafoni ¿fue difícil hacer tu papel en la serie? bueno lo comentaste hace un ratito más o menos tiene su complejidad claro sí es entrar cada vez que entras en un personaje en un laburo es entrar en un universo y por lo tanto requiere que estés disponible y entregado a bucear en eso Barry Niasol dice quiero saber si le costó hacer la escena en que besa a Morcí y ahí es un poquito como de decir se viene un momento intenso pero bueno forma parte de nuestro trabajo y para adelante Analia Pulios dice decime por favor Guido Bot Fiorella Divina pone que vas a tener una historia con dos divinos Frutado Nico los quiero por 10 temporadas más aguante los actores nacionales y colombianos y uruguayos obviamente de una aguante aguante Latinoamérica que se venga la gente lo está pidiendo mucho tiene que venir esa relación ahí profundizar ahí Santi Tula ¿no te fue chocante comerte al mollilla? está hablando de personaje no de vos para mí no si el personaje es tan enganchadísimo somos ya familia Ale Romeísta dice un grosso Guido Bot el día del último capítulo en Tecnópolis salió con nosotros caminando como uno más a Raviolito saludos pero no junto a Raviolito junto a Raviolito sí alto personaje también debe ser el primer episodio cuando ahora en Tecnópolis luego del último episodio de la proyección después nos fuimos caminando y sí ahí estábamos estábamos ahí caminando total juntes altos personajes Raviolito y Nico y Pantera también Nacho dos grosos pensé que hablaba de que en persona porque vos no estuviste en el último episodio es como ahí en Tecnópolis sí fui ¿fuiste? no nos cruzamos nos cruzamos al final un toque pero ¿no te saludes? llegué medio justelli llegué medio justito sí no nos saludamos yo quería entrevistarte en el especial sí yo también pero llegué medio tarde tuve ahí medio unos temitas de horario yo te juro que no te vi pero acá tenemos la entrevista que nos debíamos bueno sí me hizo ruido que digo no yo no lo vi Owen Boo dice ¿muere Fiorella en Laguna? no señores Gonzamont ¿qué personaje te gusta que no sea Fiorella? Rita Antín Diosito todos todos los personajes están buenísimos Toconas dice ¿se va a rebelar contra los Borges Fiorella de estar en la temporada 3 del Marginal o se va a liar? me parece que a ver me parece que estaría buenísimo indagar en diferentes capítulos por las dos cosas por las dos situaciones y algo que me parece muy copado también del Marginal es que por ejemplo como es mi caso dio lugar la producción a actores y actrices que por ahí no eran no teníamos tanta experiencia en el mundo de la tele y por ejemplo Lucas Pose el niño o bueno algunos integrantes también de la SU-21 yo y otros más está buenísimo o sea mezclar ese encuentro entre actores con mucha experiencia y actrices y gente digamos nueva está buenísimo Diego Abreg dice desde niño pensaba ser actor de televisión saludos desde Tucumán ya estamos llegando al final leí todas leí todas las preguntas esa que grande de niño quería ser astronauta después quería ser veterinario después quería ser psicólogo y después quise ser actor y sos actor si cuando se me fue un poco la timidez era bastante tímido en serio de pibito si me costó empezar me hubiese gustado mi familia me decía che anda teatro a canto y era muy vergonzoso no sé y me animé a los 13 a empezar canto y a los 16 a empezar actuación y estuvo buenísimo Ale Boraguin 11 dice no hay posibilidad que esté Rodrigo de la Serna estaría buenísimo fuimos compañeros con Rodrigo en Amadeus en la obra de teatro que le hacía de Mozart un grosso un grosso Santi Insaurralde dice que es lo que más te cautivó del personaje de Fiorella y que paso seguiste para llegar a ese personaje bueno más o menos el armado del personaje si estuvimos hablando pero que fue lo que más te cautivó y las características que fuimos armando con la gente de la producción de vestuario todo eso digamos el vínculo con Morcilla claramente y estas particularidades que tiene el personaje que dentro de ese contexto digamos denso y difícil conserva cierta elegancia cierta flexibilidad cierta digamos como ese hambre de poder ese foco y claridad en lo que quiere junto a Morcilla Maxi Viral que pensás de esta gran experiencia que estás pasando estoy aprendiendo mucho y estoy disfrutando muchísimo y actuar es un oficio también entonces le doy la bienvenida así como le doy la bienvenida a cada experiencia que voy teniendo cierto todo forma parte de aprender y de compartir está buenísimo Benja Canay vas a estar en el Marginal 3 obvio queremos ustedes saludos Morcilla queremos estar Giselle Zitek si Fiore me parece emblemática tu actuación emblemática un abrazo Giselle muchísimas gracias muchísimas gracias Talleres Damián pregunta al personaje le entregó la tuerca a Capeche no no que actorazo eh Capeche no estaría me parece un personajazo ese también estaría bueno compartir también más escenas con él todavía no entregó nada todavía nada Anaí RZ el nombre del personaje fue casualidad o se lo pusieron a propósito por su apellido yo creo que al principio se iba a llamar Peineta Peineta saque sus propias conclusiones y este y después yo creo que no tengo la certeza pero creo que algo del apellido mío lo llevó a Luis a proponer el nombre Fiorella acá Maguila soñadora dice pregunta si va a estar Rodríguez o la Serna ojalá que sí estaría buenísimo dicen si va a seguir la historia de Pastor pero eso no lo sabemos Mendieta Alexis dice va a estar Fiorella en el Marginal 3 obviamente que queremos que sí para Frenchy Seba Fernández 976 ¿cómo fue tu relación al saber cómo era tu papel? ¿la gente en la calle te carga? no, no me carga por suerte son todas lindas es una bienvenida digamos es un flash de repente estás en el supermercado haciendo las compras y viene alguien y te saluda te felicita es re lindo pero por suerte son lindos saludos y me parece que es bienvenido el laburo y estoy re agradecido está buenísimo esta pregunta está buenísima Emanuel Falconat dice cuando querían tirar el doc por la terraza ¿con qué te pegó Diosito? ah, bueno estuvimos hablando de esa escena estuvo buenísimo era y bueno pero es como develar un secreto un palazo todo contenido digamos acompañado por la gente de efectistas de efectos especiales que se ve como real pero no lo fue claramente Rocío Ruocay ¿Mollilla y Fiorella siguen juntos en la tercera temporada? yo creo que sí yo creo que sí también yo respondo como si fuera Nacho Rocha estaría buenísimo también que alguien que alguien interceda en ese vínculo ¿no? que haya como un tercero en discordia o una tercera en discordia me gusta me gusta Nacho Rocha ¿por qué Morcilla se quedó con los Borges y él no? no sabemos todavía me parece que que está bueno también dentro si bien es una dupla que cada personaje tiene su propio camino ¿no es cierto? sí y puede ir y venir me parece que acá hay como un vaivén en los personajes ¿no es cierto? en qué ceden y qué aceptan y qué proponen entonces está bueno y es sorpresivo también para uno mismo al hacerlo y para quien mira de repente como que el viraje de los personajes cuando de repente ah no pero esto iba por acá y de repente me sorprende y va por allá está bueno Barini Azol me encanta Fiorella MJ Sánchez B ¿es difícil interpretar la vida en la cárcel? y sí no sé si es difícil a ver es complejo sí o sea no tuve esa vivencia digamos entonces es como recrearla o sea forma parte de la actuación o sea eso sí que entre todos tratamos de que sea lo más verosímil posible y a la vez con condimentos de ficción que digamos le dan como cierto estilo embellecen o ponen más crudo también por momentos me parece que eso es lo maravilloso de la ficción ¿no es cierto? y lo que nos cautiva a quienes hacen y a quienes miran Pablo Reyes 143 ¿con qué personaje del marginal te identificas? saludos ¿con cuál me identifico? no sé si me identifico con alguno me parece que todos son alucinantes no sé si me identifico con alguno en particular Anaí RZ ¿por qué razón está preso Fiorella? lo contamos en la entrevista Heredia 1758 una pregunta al Marginal TV ¿en la tercera temporada va a estar Pastor? no lo sabemos tampoco ¿sabés qué? una cosa me quedé me gustan muchas cosas de Obaki el personaje de Obaki ah mira que te sentís identificado sí no sé si identificado pero me gusta esta claridad que trae esta digamos especie de de propuestas que trae es muy lúcido me gusta mucho la incorporación de ese personaje no sé si me identifico pero me gusta muchísimo el clima que trajo a Rodrigo Noya a la cárcel la incorporación de ese personaje Figueroa XV ¿te sentís cómodo con tu personaje? sí Rita Martínez 1991 ¿te gustaría vengar la muerte de Morchilla? si fuera para adelante sí con armas y dientes Nueve Tincho ¿cuál es el nombre de Fiorella? wow está preguntando el apellido quizás claro o el nombre o el nombre real del personaje y quizás se lo dejamos a los autores a la autora la tiramos la tiramos ahí Lauchi se milcita ¿en qué película o serie puedo verte? en el Marginal por supuesto el Marginal está en internet en una página que se llama Cinema Argentino una película hermosa que hicimos con dos directores grosso Fredo Landaveri y Mariano Toledo que se llama Disco Limbo ahí en Cinema Argentino ahora acaba de ganar un cortometraje de Fermín de la Serna un premio de contar bien o de cinear no me acuerdo exactamente cinear o contar bueno sí en un festival de Pinamar un corto eso de Fermín de la Serna la entrevista Verdades Verdaderas La Vida de Estela de Nico Gil La Vedra ¿qué más? bueno hay varios cortos ahí en YouTube y en teatro un montón y en teatro ya les contamos Mariña Sol quería saber si le costó hacer la escena en que besa a Morshi ya lo contamos Joaco As dice El Mollilla LBR9563 dice ¿qué pasa con Fiorella al final? al final de que no hay final no hay final todavía no hay final esto sigue hay marginal para rato Márquez Nora ok ¿por qué te hiciste novia al Mollilla? bueno no importa por el personaje se enamoraron calculó se enamoraron totalmente David Aquinoi y T ¿qué sentiste cuando besaste a Morshi ya lo dijiste? Lionel16789 ¿puede volver a aparecer Fiorella en la tercera temporada? saludos Guido muy buena actuación a por ello bueno muchísimas preguntas respondimos absolutamente todas para los fanáticos que están del otro lado muchas gracias por este Guido responde sobre Fiorella gran personaje y bueno te esperamos te esperamos le dice te esperamos nosotros los fanáticos en la tercera temporada bueno muchas gracias por el espacio un abrazo a todos los seguidores de Javi Ponzone y bueno por acompañarnos en nuestras aventuras más y más gracias nos vemos si te gustó este video dale like compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal bye chau 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 chau